Y para el gran corongo, allá en el cielo Mi amada me dijo tienes que venir A mi próximo cumpleaños más de vida Llegó el día esperado, con regalo en la mano me acerqué a su hogar Me llené de tristeza al encontrar en su casa Un funeral Mi amada me dijo tienes que venir A mi próximo cumpleaños más de vida Llegó el día esperado, con regalo en la mano me acerqué a su hogar Me llené de tristeza al encontrar en su casa Un funeral Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerse a mi lado Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hoguera Duele no poder retenerte como el último aliento que se lleva a la vida Duele 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 La vida vale Amigo, deja de tomar por esa mala mujer Amigo, deja de tomar, déjate beber por esa mujer Amigo, ella te engañó, se burló de ti y de tu corazón Olvídala, olvídala, ella no te quiere como la amas tú Olvídala, olvídala, ella no te quiere como la amas tú Amigo, deja de tomar por esa mujer Amigo, ella me engañó, se burló de ti Amigo, deja de tomar por esa mujer Amigo, ella me engañó, se burló de ti Goza la rica cumbia, comandales Música Te quiero tanto en mi silencio Lanzó un gemido Y mi voz te reclama Vida, te extraño tanto Ven, que me muero si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero si no estás 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 Ven, que me muero Ven, que me muero si no estás Ven, que me muero si no estás Ven, que me muero si no estás